Bueno, estamos hoy a sábado 1 de septiembre, un ambiente pre-festivo, festivo ya como podéis comprobar, el Día de las Peñas, que empezamos el año pasado con muchísimo éxito, con muchísima aceptación, y el plato fuerte, nunca mejor dicho, es esta paella solidaria que este año vamos a ceder la recaudación a una asociación de niños que se llama la asociación Neymah PIC, es una enfermedad de las catalogadas cómodo raras, y bueno, pues vamos a entregar toda la recaudación de este día, ha habido unas 500 personas que han colaborado, entre peñistas y vecinos del pueblo que se han animado, les entregaremos la recaudación a todos ellos para tratar de ayudarles en todo lo que podamos, y nada, pues con ganas de que empiecen ya las fiestas de pareja, que como todos sabéis son el día 8, la tarde tenemos suelta de vaquillas, y un magnífico ambiente, aquí parece